en este problema me manifiesta sea f de x esa expresión tal que esto está pertenece a este intervalo determinar el valor de x interesante solución profesor primero hallaría este f f de f de x más 2 pero f de x reemplazo es 2x más 3 más 2 dice que ese f pertenece al intervalo cerrado 7 punti coma 37 cerrado y si yo veo profesor esta f es 2x más 5 esto 2x más 5 lo reemplazo por x y lo resuelvo esto sería profesor 2 por f x x y todo x es 2x más 5 más 3 mira este es x se reemplaza x pero ahora es 2x más 5 2 por 2x más 5 más 3 pertenece dice al intervalo desde menos 7 hasta 37 cerrado 2 por 2x más 4x más 2 por 5 10 más 3 13 todo este pertenece todo esto pertenece al intervalo desde menos 7 hasta 37 cerrado que quiere decir esto profesor que el valor acá 4x más 13 es menor o igual a 37 y es mayor o igual a menos 7 como pide el valor x como pide el valor x hallemos su intervalo de x ambos lados le resto menos 13 menos 7 menos 13 menos 20 menor o igual a 4x menor o igual a 37 menos 13 sería 7 menos 3 4 3 menos 1 2 a todo entre 4 20 entre 4 a 5 menor o igual a x menor o igual a 24 entre 4 a 6 entonces digo el conjunto solución de x será el intervalo menos 5 cerrado hasta 6 cerrado esos son todos los valores que pertenecen a x esto es la academia dinos clase personalizada y tú ya lo sabes